En el mes de mayo se realicen las elecciones internas del PAC y que en ese mismo mes de mayo ellos convoquen a sus ciudadanos según sus estatutos para que puedan inscribir en la primera semana de junio sus cargos a elección popular para las próximas elecciones. Otro más, secretario. Por no presentar solicitud de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, adjuntando todos los requisitos exigidos por la ley electoral y de las organizaciones políticas y en el reglamento de inscripción de movimientos internos y de partidos políticos para inscribir candidatas y candidatos a cargo de las elecciones primarias. Específicamente en lo siguiente, la no presentación de la fórmula presidencial, la no presentación de 10 nóminas completas de candidatos a diputados al Congreso Nacional, solo presentó 9. En algunas corporaciones municipales no presentó nóminas de candidatos, únicamente cartas de aceptación. Al final, ella, el movimiento Corazón Azul, no cumplió con la presentación del requisito mínimo de 150 nóminas completas de corporación municipal, ya que únicamente presentó 138 nóminas completas. No presentó la firma de los candidatos presidenciales en todas las nóminas a cargo de elección popular, tal como lo establece el reglamento de inscripción. Gracias.